Por fin estoy en Colombia y tengo frente a mí la auténtica, verdadera bandeja paisa. Algunos dicen que nació en Bogotá, pero está clarísimo que viene de Antioquia, de los paisas. Una comida muy, muy, muy antigua es el envuelto montañero. Una hoja de plátano en la que el arriero, la persona que llevaba todas las durísimas cargas en las montañas, le añadía la tajada, el chorizo, el arroz, el huevo, el aguacate, carne y la arepa. Y todo está envuelto en el alimento hipercalórico con el que tenía que trabajar todo el día. Añadieron los frijoles y crearon esta deliciosa bandeja paisa. Buen provecho. ¿Quieres aprender a cocinarla? Ven conmigo. Estamos en la calle Berge de la Marse número 75 de Esplugas de Llobregat, en el restaurante colombiano El Carriel. Aquí su cocinera Diana nos va a desvelar su secreto. Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos a hacer una rica, deliciosa bandeja paisa. Los frijoles los ponemos con agua. Estos frijoles están remojados de un día para otro. Los pongo a cocinar con el plátano macho, la zanahoria, le pongo dos cucharadas de sal y por último las paticas de marrano. Y todo esto lo dejamos en cocción por 45 minutos. Salamos la ternera, luego la sofreímos. Vamos a hacer un hogado. Primero la cebolla, luego la dejamos cocinar y luego se le añade el tomate licuado. Lo retiro. Salamos el chicharrón y lo llevamos a sofreír junto con el chorizo. Echamos la carne y la molemos. Ahora le echamos la carne al hogado. La tajada de maduro. Ahora echamos el huevo a sofreír. Sacamos el plátano y la zanahoria. La llevamos a la licuadora y los licuamos. Ya hemos sacado los frijoles de la olla. Le echamos el licuado y luego le echamos el hogado. Retificamos la zanahoria y si hace falta le añadimos otro poco de sal. Ahora emplatamos. Ponemos primero el arroz, después los frijoles, luego el chicharrón, luego el chorizo. Ahora el huevo, la tajada de maduro, el aguacate, la carne y la arepa. Se alisa la bandeja paisa.